Cada familia tiene sus secretos más íntimos. Algunos ocultan infidelidades, otros abusos o maltratos. A veces los secretos no son tan graves, pero las personas deciden guardarlos para evitar la vergüenza. Todos tenemos secretos de diferentes magnitudes y que confiamos a pocas personas esperando que nunca salieran a la luz. Según estudios hay dos tipos de secretos, los que te dañan psicológica y físicamente al guardarlos y los que no. Los expertos siempre recomiendan que si un secreto te está haciendo daño hay que contarlo a alguien de confianza o por lo menos escribirlo en un diario para sacarse ese peso de encima. El video del día de hoy es un gran ejemplo de secretos que dañan. El caso de la familia Papini desenterró detalles que nadie jamás iba a imaginar. Si no conoces este caso te recomiendo que te quedes hasta el final, porque esta historia da tantas vueltas que parece un caso sacado de una película. Como siempre les comento, este video está basado en los documentos oficiales de la causa que encontramos. No está basado en ningún medio de comunicación más que detalles que encontramos, sino que fuimos directamente a la fuente, específicamente al Criminal Complaint o como es en español la denuncia criminal oficial del distrito este de California. Hoy nos adentraremos en todos los detalles del secuestro de Sherry Papini. La familia Papini era común y corriente. El esposo, de nombre Keith, de 34 años, se levantaba todas las mañanas para ir a trabajar a la compañía Best Buy, en donde tenía el cargo de experto en servicios élites, mientras que Sherry Papini, también de 34, trabajaba pero estaba con un permiso por una operación que se había hecho recientemente. Ese miércoles 2 de noviembre parecía un día más para la familia Papini. Sherry llevó a sus hijos a la guardería, limpió la casa y envolvió un regalo que había comprado para su esposo para Navidad. A las 10'47 minutos de la mañana, Sherry le mandó un mensaje de texto a su esposo que decía lo siguiente, cariño ven a la casa por favor para tener sexo conmigo como almuerzo, pero el esposo le dijo que no iba a poder porque tenía mucho trabajo. Ellos tenían dos hijos, el mayor llamado Tyler de 4 años de edad y la menor Violet de 2 años. Sherry y Keith se casaron en octubre del año 2009. Ellos fueron amigos cuando estaban en el colegio y entre el año 2007 al 2008 se pusieron de nuevo en contacto y ahí resurgió la amistad que luego evolucionó en un romance. Como su esposo no iba a ir a la casa a almorzar, entonces Sherry decidió ir a trotar. Ella hacía poco tiempo que se había hecho una cirugía estética de aumento de senos y estaba empezando a hacer ejercicios de nuevo. Además, ella quería correr una maratón de 5K y había descargado una aplicación en su teléfono para entrenar. Según testigos, la vieron trotando sobre la calle Old Oregon Trail un poco antes del mediodía. A las 5.50 de la tarde, Keith había ingresado a su residencia luego de una larga jornada de trabajo, esperando encontrarse como todos los días con su esposa e hijos, pero nadie estaba ahí. Keith fue a todas las habitaciones, pero no había señales de su familia, lo cual era raro, porque Sherry siempre avisaba si iba a ir a algún lugar con sus hijos. Keith la trató de llamar, pero no atendía su teléfono. Entonces llamó a la guardería para saber si sus hijos habían sido recogidos esa tarde. Los hijos salían de la guardería a eso de las 4.45 pm. Cuando Keith descubrió que sus hijos no habían sido buscados de la guardería, trató nuevamente de llamar a Sherry, pero el teléfono sonaba sin que nadie lo atendiera. Entonces, él entró a la aplicación Find My iPhone, que es cuando puedes ingresar y ver la locación de diferentes teléfonos y él tenía la ubicación de su esposa. Según esta aplicación, el teléfono se encontraba en la esquina de Sunrise Drive y la calle Old Oregon Trail, muy cerca de la residencia, pero el teléfono no se estaba moviendo. Aparecía como que estaba simplemente quieto en el mapa de esta aplicación. Keith manejó hasta el lugar, y en esa esquina, a medio metro del camino, se estaba el iPhone de Sherry, con los auriculares y un mechón de pelo rubio enganchado. El teléfono estaba con una música que sonaba sin parar, era Michael Bublé con la música Everything, que fue la canción que usaron en el año 2009 para la ceremonia de casamiento. Keith reportó la desaparición al instante, y la policía empezó la investigación para saber qué podría haber pasado con la madre de 34 años. Esa zona donde Sherry solía ir a caminar era bastante aislada, la calle Old Oregon Trail es una calle asfaltada, pero la Sunrise Drive es una calle de tierra. Hay muy pocas casas en la zona, y las pocas que hay suelen estar tapadas por árboles, lo que hace que sea un lugar ideal para delincuentes. Y como dijo el esposo en la llamada 911, ellos vivían en una locación medio peligrosa. Es más, en esa esquina solo hay tres casas. Una en cada esquina, con árboles en frente, y otra sobre la Old Oregon Trail, pero que se encuentra muy alejada de la calle, lo que hace que la visibilidad sea mucho menor. Los testigos que la vieron fueron personas que estaban ejercitándose o manejando sobre esas calles, pero fueron muy pocas, y nadie vio el momento de la desaparición, ni si se subió a algún vehículo o se fue a otro lugar. Simplemente mencionaron que la vieron trotando, siendo así los últimos avistamientos oficiales. Como en todo caso, los primeros sospechosos son los más cercanos. El esposo, Keith Papini, tenía una coartada. Él estaba en su trabajo, pero las declaraciones de Keith sobre la desaparición de su esposa fueron extrañas. Por ejemplo, mencionó que cuando fue a la zona donde estaba el teléfono, él sentía que ese celular con los auriculares y el mechón de pelo se veían como colocados a propósito en ese lugar, como si fuera una escena manipulada para hacer creer que algo malo le había pasado. Esto fue muy extraño para la policía porque estamos hablando de un teléfono con auriculares. La policía no entendía cómo estas evidencias podrían tratarse de una escena manipulada. El mechón de pelo, según la policía, se notaba que fue arrancado, lo que daba a suponer que fue un secuestro. Pero para el esposo la situación era extraña y por alguna razón parecía como que él estaba ocultando algo haciendo creer que su esposa desapareció voluntariamente. Cuando le preguntaron si tenía problemas con ella, dijo que solían pelearse como cualquier pareja, pero aseguró que la última pelea que tuvieron fue en octubre, unas semanas antes de la desaparición. Según él, la pelea fue sobre una habitación de la casa que estaba desordenada. Él también mencionó que su esposa sabía cómo ponerle nervioso. La frase que usó fue la siguiente, ella sabe qué botones apretar para hacerme enojar. Y también mencionó que Sherry solía ser muy gritona cuando se peleaban. Y por estas declaraciones muy sospechosas, la policía le tomó una prueba del polígrafo para asegurar que no estuviera involucrado en la desaparición de Sherry. Pero él pasó esta prueba, entonces lo descartaron como sospechoso. Luego de esto, los detectives hicieron pública la noticia de la desaparición de Sherry Papini apareciendo en medios de comunicación de todo Estados Unidos y el mundo. La sociedad estaba temerosa, porque Sherry era una mujer como millones en el país, con un esposo, con hijos, viviendo la vida de los suburbios y que además solía salir a trotar como tantas lo hacen día a día. Muchas mujeres se sintieron identificadas con ella, sabiendo que cualquiera podría ser la próxima víctima. Se hicieron búsquedas masivas, se analizó el teléfono de Sherry, encontrado en la esquina del Sunrise Drive y Old Oregon Trail, y el FBI se sumó a los esfuerzos de la oficina del Sheriff de Shasta County, haciendo que el caso sea mucho más notorio. 22 días después, encontraron a Sherry Papini con vida. El 24 de noviembre de 2016, a las 4 y media de la madrugada, la patrulla de carreteras de California respondió a varios llamados al 911 sobre una mujer que estaba en la Interestatal 5. Ella fue encontrada en un lugar muy cerca de la ciudad de Woodland de Yolo County en California, a unos 234 kilómetros del lugar donde su teléfono había sido encontrado. Una cámara de seguridad grabó el momento cuando ella estaba corriendo en la zona. Uno de los testigos fue un conductor de camiones quien paró a ayudar a la mujer y quien estuvo en el lugar cuando la primera patrullera se acercó. Fue llevada a un hospital de Woodland donde salió el primer reporte sobre su estado físico. Sherry Papini estaba completamente golpeada, había perdido peso y tenía cadenas alrededor de su cintura. Un brazo estaba atado a estas cadenas y restos de tela amarrados fueron encontrados en la otra muñeca y también en sus tobillos. Su pelo también había sido cortado considerablemente. Ella ya no tenía ese pelo rubio largo. En su hombro derecho tenía unas marcas de quemaduras que la policía confirmó se trataba de identificación para la trata de personas. Muy parecido al errado de ganado que es la marcación que se le hace a las vacas con un hierro al rojo vivo. Pero la policía confirmó que la marca no tenía forma aparente o por lo menos no se distinguía muy bien. Su nariz estaba inflamada, tenía moretones en la cara, raspones en el brazo izquierdo y en la parte interior de su muslo izquierdo, al igual que en otras partes del cuerpo. El reporte médico también confirmó que Sherry Papini tenía marcas en las muñecas y tobillos de lo que parecía ser una cuerda atada con fuerza, quemaduras en el brazo izquierdo, moretones en la pelvis y en ambas rodillas. La policía entonces empezó los trabajos de laboratorio. Todavía se estaba analizando el teléfono encontrado donde ya algunas pistas habían surgido. Se tomaron muestras de sangre para analizar si había sido drogada. Se llevaron sus ropas, siendo la ropa interior la misma con la que había sido secuestrada, y se hizo un kit de abuso para ver si había sido violada. Durante el camino en la ambulancia, la policía trató de interrogar a Sherry, pero ella se negó a hablar sin dar explicaciones. Cuando llegaron al hospital, Sherry seguía negándose a hablar. Entonces le dieron una grabadora al esposo para que él realizara la entrevista. Como se trataba de un caso sobre una mujer brutalmente lastimada, la policía accedió a que el esposo sea el entrevistador porque Sherry le iba a tener mucha más confianza e iba a poder abrirse con él sobre todo lo sucedido y la policía necesitaba información. Sherry le contó a Keith que no quería hablar con la policía porque sus secuestradoras le habían dicho que oficiales del departamento de policía estaban involucrados en el secuestro y que ella iba a ser vendida a un policía. Sherry le contó a su esposo sobre cómo fue el secuestro y los 22 terribles días que ella vivió. Cuando ella estaba en la esquina de Sunrise Drive y Old Oregon Trail, dos mujeres hispanas pasaron al lado de ella en un vehículo todoterreno de color oscuro. De repente, el auto retrocedió y la mujer que estaba manejando, que tenía lentes de sol, le dijo si le podía ayudar con algo a lo que Sherry se acercó al vehículo. La mujer al volante abrió la puerta y le mostró un arma que Sherry describió era un revólver. La mujer le dijo a Sherry que dejara su teléfono y que si seguía las órdenes no la matarían. Sherry Papini dejó su teléfono en el suelo y se subió al vehículo. Dijo que el auto tenía polarizados muy oscuros y no se acordaba si había o no asientos en la parte trasera. Le pusieron algo en la cabeza para que no viera y la llevaron hasta una locación desconocida. El esposo le preguntó si le habían puesto la bolsa en la cabeza al instante de haberse subido al vehículo, pero Sherry le dijo que no se acordaba y que quizás habían utilizado una pistola eléctrica para inmovilizarla. También mencionó que lo último que recordaba de ese momento era cuando despertó y estaba sin ropa. El esposo le preguntó si recordaba cuánto tiempo duró el viaje, a lo que Sherry le respondió que no sabía porque a cada momento se quedaba inconsciente. Lo que sí recordaba era que el vehículo olía horrible como a un desagüe cloacal. Sherry mencionó que la llevaron a una habitación pequeña con una cama y un balde, así como también un recipiente de residuos para gatos para hacer sus necesidades. Había un tubo de metal que iba del suelo hasta el techo donde la amarraron con cadenas a la cintura. Ella podía llegar hasta la cama pero no hasta la puerta de salida. La habitación tenía ventanas pero estaban cubiertas por paneles bien oscuros. También mencionó que una de las secuestradoras era más joven que la otra y que hablaban en todo momento en español. Describió que ambas mujeres tenían máscaras y guantes de cuero negro. Dijo que la mujer más vieja era muy mala y agresiva y que la más joven se notaba que había sido forzada a ser parte del secuestro. La mujer más joven era delgada, pelo largo, enrulado, de color marrón y quien hablaba más español. Mientras que la mujer de mayor edad fue descrita por Sherry como alta, con sobrepeso, pelo largo y lacio, color negro, con algunas canas y tenía la voz rasposa. Mencionó que cuando ella estaba sola, escuchaba como la mujer hispana más vieja gritaba a la de menor edad. Muchos detalles no pudo asegurar como las ropas que estaban utilizando ni la frase de un gorro que una de las mujeres siempre tenía puesto. La mayoría de los golpes en su cuerpo fue realizado por la mujer mayor, mientras que la mujer más joven, según ella, era la que más le gritaba en español. Sherry Papini le dijo a su esposo más detalles sobre su cautiverio y estas fueron sus palabras grabadas en la entrevista oficial. Ellas solían poner música a todo volumen, era esa música mexicana que aturde y también veían la televisión. Había una chimenea, lo sé porque podía oler las brasas y escuchaba el sonido de la manija de la chimenea. Hacía mucho frío y creo que casi todas las noches había llovido. Sherry mencionó que no había escuchado nada porque la música siempre estaba encendida y que lo único que pudo escuchar en algunos momentos eran silbidos de aves. Confirmó que en todo momento, a pesar de haber sido agredida físicamente, no hubo otro tipo de abuso. Le daban de comer una vez al día, arroz o tortillas y a veces manzanas. Y si se portaba bien, le daban una comida extra al día. A veces solo era una crema de trigo o sobras de comidas de las mujeres hispanas y que todo sabía horrible. Cuando Sherry Papini desapareció, ella había sido vista con ropas deportivas, pero cuando fue liberada tenía pantalones grises, una sudadera gris y la misma ropa interior. Ella no supo explicar qué hicieron con las ropas deportivas porque había perdido el conocimiento en el vehículo y cuando se levantó estaba solo con su ropa interior. Esas prendas tenía permitido lavar cuando le dejaban tomar una ducha. Contó que en un momento le cortaron el pelo y que en varias ocasiones la obligaron a usar pañales de adultos. Luego el esposo le preguntó sobre la marca en el hombro. Sherry le contó que le habían marcado luego de intentar escapar con un castigo. La habían atado a la mesa y ella sintió un dolor terrible y también escuchó el sonido de la quemadura en su piel. Según le habían dicho las secuestradoras a ella, el comprador quería que Sherry estuviera marcada. También dijo que no sabía el nombre del comprador porque casi en todo momento las secuestradoras hablaban en español y solo pudo entender algunas palabras como por ejemplo la palabra medicina, día de entrega, apuesta, cámaras de tráfico y algunos insultos que las mujeres hispanas le gritaban día a día. Cuando le dejaban tomar una ducha siempre estaba controlada por la más joven que tenía un arma y también recordó que las mujeres mencionaron en algún momento que ellas no tendrían que haberla lastimado y que recibirían un pago por la venta al policía. Sherry Papini no recordaba mucho sobre el día que fue liberada. Contó que escuchó a las dos mujeres discutiendo en español y creyó haber entendido que la más joven le había dicho a la otra mujer que Sherry necesitaba medicamentos e ir al hospital. Luego escuchó un disparo y la mujer más joven salió del lugar. Según su testimonio la habían dejado sola, entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda hasta que se quedó dormida. Horas después la más joven volvió al lugar, la sacó de la habitación, le puso una funda de almohada en la cabeza y la llevó hasta el vehículo. Empezó a manejar por un buen tiempo hasta que paró. Sherry escuchó el sonido de unas tijeras y ahí pudo liberar uno de sus brazos. En ese momento la mujer le dijo sal del auto. Cuando Sherry pudo sacarse la funda de la almohada de la cabeza, el auto ya no estaba ahí. Ella corrió hasta una iglesia que encontró, golpeó la puerta, pero nadie la atendía. Luego trató de parar a los vehículos hasta que un conductor de camiones se detuvo para ayudarla. En ese momento fue cuando varias llamadas llegaron al 911. Luego de la entrevista inicial, Sherry Papini fue entrevistada en dos ocasiones más. La segunda fue en su residencia junto a su esposo y la tercera fue en una entrevista estando sin la compañía de alguien. Luego de haber sido liberada, Sherry Papini solicitó una indemnización por gastos médicos, dentales, mudanza para sentirse segura, tratamientos mentales y mejoramiento de seguridad en su residencia de un total de 30 mil dólares a través de la Junta de Compensación de Víctimas de California y estos cheques fueron enviados por correo. Lo que ella hacía era enviar las cuentas de gastos que ella tuvo que pagar como consecuencia de su secuestro y esta organización del gobierno aprobaba las cuentas y le mandaba los cheques como compensación. La primera compensación que le llegó fue el 26 de abril del año 2017 y este cheque fue por el valor de 901 dólares con 32 centavos y fue por la ambulancia que le había llevado cuando ella había sido liberada. Yo sé, la ambulancia es carísima acá en Estados Unidos, pero ese fue el monto fueron 901 dólares con 32 centavos. El último cheque que recibió fue el 8 de marzo del año 2021, que fue por 972 dólares para su tratamiento psicológico por ansiedad y trastorno por estrés postraumático. Desde esa primera fecha hasta marzo de 2021 se contaron en total 34 cheques que sumaron los 30 mil dólares de indemnización. Durante esos años, Sherry Papini fue descrita por medios como una víctima, una y otra vez sonaba su historia, los terribles 22 días de secuestro, las secuelas y cómo se convirtió en una sobreviviente. Las autoridades también lanzaron un comunicado explicando parte de la investigación y que se estaba buscando a dos mujeres hispanas y que habían sospechosos encontrados en el teléfono de Sherry. Al parecer, un hombre era el que más se destacaba que aparentemente quería vengarse de Sherry por situaciones ocurridas años atrás. El esposo se comunicó en varias ocasiones con el FBI para reportar incidentes o recolecciones que su esposa había tenido. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2017, Keith Papini llamó al FBI para reportar que Sherry recordó nuevos detalles de la habitación donde estuvo secuestrada y que él había hecho un dibujo de lo que su esposa le había comentado. El 5 de junio de 2017, el esposo se contactó de nuevo con el FBI, mencionó que habían hecho un viaje a Oregon y que todo iba bien hasta que entraron a una tienda y vieron armas en un mostrador. Sherry empezó a sentirse mal mientras apuntaba un revólver diciendo que era muy similar al que usaron en su secuestro. En esa misma llamada también mencionó que Sherry estaba haciéndose un tratamiento con láser para sacarse la marca de quemaduras en el hombro, pero que en una de las sesiones, cuando escuchó el sonido del láser, empezó a tener un ataque de ansiedad y el tratamiento tuvo que parar. Lo que Sherry estaba viviendo era terrible. Muchos testigos la vieron colapsar o tener ataques de pánico. Era de esperarse luego de 22 días de estando torturada y golpeada que ocurriera todo esto. Durante los siguientes meses Sherry empezó a recordar más cosas gracias a su terapia psicológica. Se hicieron retratos hablados y varios sospechosos salieron a la luz. Sherry mandaba también mensajes de texto constantemente al detective a cargo con nuevos detalles que recordaba y el esposo siguió en comunicación con el FBI cada vez que algo nuevo surgía. Para ese momento varias de las evidencias analizadas habían sido procesadas. Se encontró que en la ropa interior de Sherry había ADN de dos personas. Uno era de Sherry y el otro provenía de un hombre que no encajaba con el ADN de su esposo. El 26 de septiembre se mandaron las pruebas a la base de datos para ver si encajaba con el ADN de algún hombre. El kit de abuso llegó negativo y tampoco se encontraron sustancias ilegales en la sangre de Sherry. Cuando se había analizado el teléfono de Sherry se encontraron dos números de teléfono que estaban guardados con nombres de mujeres pero los números pertenecían a hombres quienes en la carpeta oficial del caso los denominaron como Hombre 1 y Hombre 2. Cuando analizaron a Hombre 1 vieron que habían mensajes de texto de planes para salir a cenar juntos en la ciudad de Reading. Durante los días que Sherry estaba desaparecida la policía viajó hasta Michigan para ver si es que Hombre 1 sabía algo de la desaparición pero este hombre indicó que la última vez que había visto a Sherry fue en el año 2011 cuando ella fue de viaje a Michigan y pasaron un fin de semana juntos y lo que se pudo saber con esta situación era que al parecer ellos eran amantes. También dijo que estos mensajes de texto tenían que ver con futuros planes de verse cuando ambos estuvieran en California porque él estaba Hombre 1 estaba en Michigan y acuérdense Sherry Papini vivía en California. Hombre 2 fue el sospechoso que al parecer tenía mucho odio en contra de Sherry. Era su ex novio con el que estuvo por varios meses hasta que se separaron porque Sherry inventó historias de abuso en su contra. Cuando lo entrevistaron él mencionó que había conocido a Sherry entre el año 2000 al 2001 y que empezaron una relación. Él mencionó que Sherry solía inventar historias de abuso y que lo hacía para llamar la atención. Esto lo ponía como el principal sospechoso porque había un motivo que era la venganza. Las autoridades vieron que Hombre 2 tenía mucha rabia contenida y lo mantuvieron en la mira pero no lo pudieron vincular con el secuestro. Poco después los secretos de Sherry empezaron a salir a la luz. Por años la policía no pudo encontrar a las dos mujeres hispanas que Sherry había contado en su relato y que supuestamente la habían secuestrado. Se hicieron retratos hablados pero no había evidencias que llevaran a la captura de estas mujeres, mucho menos al supuesto policía que la iba a comprar. Pero Sherry Papini no sabía que ella estaba siendo foco de otra investigación, que la policía venía siguiendo desde el año 2016, la fecha de su secuestro. Los investigadores tenían dudas. La historia de Sherry Sherry no cuadraba del todo. En las tres entrevistas que le habían hecho, la historia cambiaba, no había coherencia y muchas de sus respuestas eran extrañas. Por ejemplo, en la entrevista del 28 al 29 de noviembre de 2016, algunas declaraciones no concordaban con la primera entrevista que le había hecho su esposo. En la primera entrevista, ella había dicho que dejó su teléfono en el suelo con los auriculares, mientras que en la segunda entrevista mencionó que ella misma se había arrancado el mechón de pelo para dejar como evidencia. Supuestamente todo esto enfrente a las mujeres hispanas, quienes le estaban apuntando con un arma en ese momento. Además, cuando estas evidencias fueron encontradas, el pelo estaba enganchado a los auriculares, siendo que ella mencionó que se arrancó un mechón y lo dejó al lado. En qué momento del secuestro, ella pudo haberse tomado el tiempo para enganchar el pelo. En la primera entrevista, ella contó que se subió al vehículo y se quedó en la parte trasera, pero no se acordaba si había o no asientos. Mientras que en esta nueva entrevista dijo no haberse acordado del momento en que se subió al auto, pero aseguró que no había asientos en la parte trasera. En la primera entrevista, ella dijo que perdió el conocimiento y se despertó en una habitación estando ella completamente desnuda. Mientras que en la segunda entrevista, ella mencionó que se levantó y tenía unos pantalones grises y una sudadera, siendo que en la tercera otra vez mencionó otra cosa. Ella dijo que recordó el momento en que entró a la habitación y recién ahí perdió el conocimiento. Después se levantó y estaba con ropa. O sea que eran detalles que ella fue cambiando en todas las entrevistas. Podemos suponer que en la primera entrevista, como le había hecho el esposo, ella no sabía que estaba siendo grabada, posiblemente. No veo por qué el esposo no le diría estoy grabando esta conversación porque la policía solicitó, pero no tiene sentido de por qué en la segunda entrevista que ya fue con la policía ella dijo otra cosa completamente diferente o algunos detalles diferentes a lo que ella le había dicho al esposo en esa primera entrevista. Otra cosa extraña que dijo fue que cada vez que las cadenas hacían ruido, una de las mujeres entraba a la habitación para gritarle o golpearla. Le preguntaron si hubo momentos en que las cadenas llegaron a hacer ruido, pero las secuestradoras no entraban a la habitación en ese momento. Ella dijo que no, que cada vez que las cadenas hacían ruido, una de ellas entraba y le gritaba o le golpeaba. Pero ella también había mencionado en esta segunda entrevista que supuestamente ella hacía ejercicios y ahí fue cuando los investigadores le dijeron no era que cada vez que las cadenas hacían ruido, entraba alguien a amenazarte y ella respondió que supuestamente ella estiraba esas cadenas de metal y las hacía que estén rígidas y después las ponía entre las piernas para poder hacer ejercicio. Lo extraño de todo esto también era que, acuérdense, en la primera entrevista ella había dicho que había música en todo momento, 24 horas, y que esa música estaba a todo volumen y esto no tenía sentido con esto de que las mujeres supuestamente escuchaban las cadenas. No había coherencia, no había coherencia en ninguna de las tres entrevistas. Otra declaración que era sospechosa tenía que ver con las marcas de quemaduras en el hombro. Ella dijo inicialmente que la habían marcado como castigo por tratar de escaparse, pero luego dijo que la marcaron porque el comprador quería que esté marcada. También había incoherencias en lo del tubo de metal del closet que ella había mencionado. Esto cambió también con el tiempo. Primero dijo que era un tubo gigante que iba del suelo hasta el techo, o sea que de manera vertical, pero en su tercera entrevista ella mencionó que el tubo estaba colocado de manera horizontal en el closet. En síntesis, su historia no cuadraba, no tenía sentido. Cambiaba constantemente y obviamente esto hizo que la policía esté sospechosa de sus declaraciones. En el 2007, un posteo en Myspace se había realizado que llevaba el título Sigue caminando y este blog tiene mucha importancia con este caso y en breve van a entender por qué. Este texto decía lo siguiente, Yo crecí en Shasta Lake, California. Era una buena atleta, pero siempre los latinos de mi escuela se burlaban de mí. Solía llegar a la casa llorando porque los directivos me suspendían cada vez que trataba de defenderme. El director de mi escuela también era latino. Él tenía problemas conmigo porque yo no consumía drogas, porque era blanca y estoy orgullosa de mi sangre y mis raíces. Esto molestaba a un grupo de niñas hispanas que siempre me atacaban. Un día decidí defenderme. Tres personas tuvieron que atajarme. A una de ellas le rompí la nariz y le hice una herida profunda en la ceja. El título de este posteo se debe a que mi padre estaba orgulloso de mí por haber peleado y seguir caminando a pesar de tener un corte en el mentón luego de la pelea. Ser blanca no solo se trata de saber el color de mi piel, sino que es apoyar a la supremacía blanca. Quienes siempre están ahí para apoyarte, también espiritualmente, y tener orgullo de tu país. Este blog fue escrito por una mujer llamada Sherry Gref, el nombre de soltera de Sherry Papini. Cuando la policía le preguntó sobre este posteo, Sherry aseguró que no fue ella, pero los investigadores se habían enterado que antes de su secuestro, Sherry había contratado a un abogado para que lograran dar de baja este posteo porque ella al parecer ya no tenía acceso a esta cuenta de Myspace. Sherry negó estas alegaciones y dijo que el texto no representaba su forma de pensar y que otra persona utilizó su nombre y apellido y por eso ella quería dar de baja, supuestamente, este blog. Hay que mencionar que para finales del año 2017 este blog salió a la luz y muchos empezaron a especular que quizás la historia de Sherry no era real. Las dudas no solo existían entre los agentes del FBI y la policía de Shasta County, sino que también en la sociedad se empezó a especular y se empezaron a preguntar si realmente Sherry fue secuestrada. Muchos artículos empezaron a salir en medios de comunicación y también en blogs dudando sobre la historia del secuestro. Un artículo lanzado en esa misma fecha relataba detalles ocurridos 10 años antes de la desaparición. Según registros policiales, la madre de Sherry llegó a reportar a la policía que su hija se estaba haciendo daño. Según este reporte, Sherry le había contado a la policía que su madre fue la que supuestamente le había hecho las heridas, pero se comprobó que era mentira. La hermana de Sherry también llegó a hacer un llamado a la policía cerca de esa fecha por comportamientos erráticos de su hermana. El 19 de marzo de 2020 llegó la evidencia más significativa del caso Sherry Papini. Por fin, el ADN del hombre misterioso encontrado en la ropa interior de Sherry tuvo una coincidencia parcial. Se trataba de un hombre que estaba en la base de datos de delincuentes, pero las autoridades pudieron confirmar que él no se encontraba en California al momento del secuestro. ¿Cómo su ADN pudo terminar en la ropa interior de Sherry Papini? Ellos tenían las dudas del secuestro, solo se encontró el ADN de Sherry y de este hombre en la ropa interior que concordaba en un porcentaje, no concordaba al 100%. Y los investigadores sabían que estaban muy cerca de descubrir la verdad cuando indagaron más en la identidad de este hombre. Fue cuando aprendieron que él tenía dos hijos biológicos que obviamente compartían su ADN. Cuando vieron los detalles de estos dos hijos hubo una nueva coincidencia. Uno de ellos vivió por un tiempo en una residencia que estaba a nombre de los padres de Sherry Papini. Con esto pudieron confirmar que este hombre de nombre James Reyes era efectivamente el ex novio de Sherry con quien compartían un correo electrónico de America Online donde ahí además solían pasarse dinero. En julio de 2020 un agente del FBI se puso a ver fotos de las redes sociales del hermano de James Reyes y se topó con una imagen de una mesa que era muy parecida a la descrita por Sherry en sus testimonios donde supuestamente había sido marcada en el hombro. Acuérdense que ella cuando en el momento que le habían marcado el hombro derecho, ella había dicho que fue sobre una mesa, ella describió esa mesa y esta mesa era muy parecida a esta encontrada en la foto de Facebook del hermano de James Reyes. Pero de nuevo esto no aseguraba que estuviera involucrado en algo. El 9 de junio de 2020 la policía agarró una bolsa de basura que James Reyes había sacado de su propiedad e hicieron testeos y así comprobaron al 100% que los restos de ADN en la ropa interior eran efectivamente de James Reyes. El 10 de agosto de 2020 se realizó la primera entrevista a James Reyes, el ex novio de Sherry Papini. En esta entrevista él confirmó que ayudó a Sherry a escapar. Mencionó que Sherry le había asegurado que su esposo la maltrataba. James Reyes y Sherry Papini se conocieron cuando tenían 13 años, fueron novios y hasta estuvieron comprometidos. Aseguró que cuando Sherry se comunicó con él antes del secuestro habían pasado varios años sin estar en contacto y que le sorprendió, pero de todas maneras decidió ayudarla para que no sufriera más abusos por parte de su esposo. James Reyes contó cómo realizaron el plan. Sherry Papini le había dicho que comprara dos teléfonos descartables para no ser rastreados. Por eso en el análisis que la policía había hecho sobre el teléfono de Sherry no se encontraron comunicaciones entre ellos, solo unas llamadas telefónicas que se habían realizado en diciembre de 2015. Y si nos vamos a la línea de tiempo, esto fue casi un año antes del secuestro y por eso no se tomaron en cuenta en ese momento. Cuando identificaron el nombre de James Reyes, buscaron en el teléfono y encontraron que habían llamadas del año 2015. O sea que desde diciembre del año 2015 ellos estaban planeando, o Sherry estaba planeando con él este supuesto escape para que Sherry dejara de ser abusada por el esposo. Que dicho sea de paso, Sherry le había dicho a James Reyes que hizo denuncias en contra de su esposo con la policía, pero que no estaban haciendo nada al respecto. O sea que supuestamente la policía no estaba arrestando a su esposo después de estas denuncias. Pero el FBI aseguró no haber encontrado ninguna denuncia de ningún tipo en contra de Keith Papini. James luego contó que Sherry le había enviado una caja con instrucciones. En esta caja estaba la fecha, hora y dirección de donde tenía que buscarla. Le pidió a un amigo que rentara un vehículo que fue el que utilizó para buscarla de la calle Old Oregon Trail en Sunrise Drive. El 2 de noviembre de 2016 James se levantó bien temprano para manejar el vehículo desde el sur de California hasta la ciudad de Redding. Cuando llegó a la ciudad fue a un supermercado para comprar algunas cosas para desayunar. Luego fue a un Starbucks donde se quedó a esperar hasta tener señales de Sherry. Sherry le mandó un mensaje desde el teléfono descartable recordándole la dirección y la hora, entonces James se fue hasta el lugar y vio que Sherry estaba trotando, se estacionó al lado de ella y Sherry se subió a la parte trasera del vehículo quedándose recostada en los asientos. James contó que casi no hablaron durante todo el viaje pero que Sherry tomó una siesta casi todo el tiempo. Hicieron unas cuantas paradas para cargar gasolina, tomar un café pero Sherry nunca se bajó sino que era James el que se bajaba y James se llegó a bajar en algunas tiendas para comprar ropa a pedido de Sherry. Durante los 22 días del supuesto secuestro Sherry Papini estuvo en la residencia de James Reyes en Costa Mesa California. Él se iba todos los días a trabajar normalmente mientras que Sherry se quedaba en el lugar y también mencionó que en algunos días Sherry limpió el departamento y que ella dormía en la habitación principal mientras que James durmió en el sillón. También aseguró que él simplemente estaba ayudando a una amiga y que no hicieron nada durante esos 22 días, solo hablaron, pasaron el tiempo y comieron. Es más, James dijo que casi no estaba en su departamento porque salía a trabajar y luego pasaba el tiempo con amigos y con su familia. Otra cosa que llamó la atención era que el closet que Sherry había descrito como el utilizado por las secuestradoras era bastante parecido al closet en la habitación de James Reyes. Además, James aseguró que Sherry le había pedido que colocara paneles oscuros en las ventanas, iguales a la descripción de Sherry durante su secuestro. También dijo que parecía que Sherry estaba tratando de perder peso porque lo que él llevaba de comida, Sherry solo comía unos bocados. Un día, cuando James Reyes llegó de su trabajo vio que Sherry se había cortado el pelo y que esto ocurrió en los primeros días de su estadía en el departamento. Cuando los investigadores le preguntaron sobre las heridas de Sherry, James aseguró que Sherry se las había hecho ella misma. Inclusive, en algunas ocasiones James dijo que Sherry le había pedido ayuda para hacerle algunas heridas. Aunque él no le hizo ninguna herida directamente, él ayudó atajando cosas. Por ejemplo, y escuchen esto, en un momento, y esto está en el documento oficial de esta causa. En un momento, Sherry le dijo que atajara una silla y ella se fue al otro lado de la habitación, empezó a correr y se golpeó la cabeza haciéndose una marca en la cabeza que después la policía vio cuando ella supuestamente fue liberada del secuestro. También confirmó que las quemaduras en los brazos se había hecho ella misma cuando él estaba en el trabajo y que constantemente se golpeaba la cabeza contra la pared o los muebles. Dijo que en todo momento estaba confundido y que él no entendía cuál era la razón de Sherry de lastimarse. También confirmó que estas heridas empezó a realizarse ya en los últimos días de los 22 que estuvo ahí. Dijo que la única vez que directamente le ocasionó una herida fue con una herramienta para quemar maderas. Él se fue a un local llamado Hobby Lobby donde compró este utensilio que venía con las letras del abecedario. Sherry le había pedido que marcara con fuego una palabra específica, pero él no se acordaba cuál era esta palabra, pero sintió que esta palabra tenía un significado importante para ella. Cuando le preguntaron por qué le ayudó él simplemente mencionó que quería ayudarla y que tenía la esperanza de que ambos volvieran a estar juntos en un futuro. Por eso la ayudó sin cuestionar nada y sin saber cuál era el verdadero plan. Cuando llegó la fecha 2 de noviembre era la mañana del día de Acción de Gracias. Normalmente es una festividad que se pasa con la familia. James Reyes dijo que Sherry extrañaba a sus hijos y le pidió que la llevara de vuelta. Nuevamente su amigo rentó un vehículo y con ese auto fueron camino a la ciudad de Reading a unas 7 horas de distancia. James mencionó que no había dejado a Sherry sobre la Interestatal 5 sino que en una calle muy oscura. Sherry se bajó y él volvió a Costa Mesa donde pasó la noche de Acción de Gracias en lo de una tía. James también aseguró que Sherry se había bajado con una bolsa con telas y cadenas que le había pedido días atrás que comprara. Tenía su celular que tiró por la ventana durante el viaje y también aseguró que su madre, un primo y la esposa de este primo sabían de la presencia de Sherry en el departamento. Cuando la noticia del secuestro de Sherry salió en los medios la madre lo llamó por teléfono preocupada pero todos decidieron guardar el secreto porque no sabían hasta qué medida creerían la historia. La familia en general no quería verlo a James involucrado en este hecho. Él pensaba que estaba ayudando a una amiga pero cuando vio el documental realizado en el programa 2020 2020 dedicado al secuestro de Sherry Papini el miedo le empezó a consumir. Los investigadores pudieron corroborar la historia de James con evidencias que no se habían hecho públicas como por ejemplo algunas heridas en el cuerpo, los análisis de los teléfonos descartables, los recibos de los vehículos rentados, la mesa descrita por Sherry que era parecida a una en su departamento que los investigadores habían encontrado en las fotos del Facebook de su hermano. El closet en la habitación también habían encontrado el historial de búsquedas del teléfono descartable que Sherry había utilizado y que después tiró por la ventana cuando había sido liberada y empezó a buscar herramientas para quemar madera. También las señales de estos teléfonos concordaban con los viajes que James mencionó inclusive en las horas indicadas. La madre de James, el primo y la esposa del primo también confirmaron el hecho. Todo esto fue investigándose durante los siguientes meses sin que Sherry Papini supiera y en agosto de 2020 el FBI entrevistó nuevamente a Sherry con todos estos descubrimientos pero Sherry mantuvo su historia del secuestro. Convenientemente en esta última entrevista Sherry aseguró que su secuestro había sido hace mucho tiempo y supuestamente ella casi no recordaba nada pero seguía con su historia de haber sido secuestrada por dos mujeres hispanas. El 4 de noviembre de 2016 un amigo de Keith Papini creó una página en GoFundMe para recaudar fondos para la búsqueda de Sherry. El texto que colocó en esta web decía por favor ayúdenos a recaudar dinero para traer a Sherry sana y salvo a su casa. Lo recaudado irá directamente a la familia Papini y será utilizado para los esfuerzos de búsqueda. Cada dólar es importante en este tiempo crítico. Gracias. En la página estaba el perfil de Keith Papini como organizador y un miembro de su familia estaba colocado como beneficiario. La campaña de GoFundMe recaudó un total de 49 mil 70 dólares en la primera semana de su lanzamiento pero el dinero no se había sacado de la cuenta hasta después de la vuelta de Sherry luego de los 22 días del supuesto secuestro. Los investigadores encontraron que la página estaba enlazada con una aplicación llamada WePay del banco JP Morgan Chase la cual estaba linkeada a una cuenta del banco a nombre de Keith Papini. Lo extraño de esta parte de la investigación es que ellos estaban pidiendo desesperadamente dinero para la búsqueda pero por 18 días cuando ya había mucho dinero recaudado no se sacó la plata para nada referente a la búsqueda de Sherry. Esto hacía creer que quizás el esposo sabía de todos los detalles y era una estafa de ambos para generar dinero. Y estamos hablando de un total de 80 mil dólares entre la estafa a la organización de indemnización de víctimas por 30 mil dólares específicamente y los casi 50 mil dólares del GoFundMe. Luego del 22 de noviembre cuando Sherry estaba recuperándose de sus heridas el dinero recaudado no fue utilizado para el hospital ni los tratamientos psicológicos. 8 mil 212 dólares fueron utilizados para pagar la tarjeta de crédito de Keith y 3 mil 53 dólares fueron utilizados para pagar la tarjeta de crédito de Sherry Papini. Lo restante fue enviado a una cuenta conjunta de la pareja. Lo que se sabe también es que efectivamente Sherry tuvo tratamientos psicológicos porque la psicóloga llegó a mandar documentación al gobierno de Estados Unidos demostrando el trauma que su clienta tuvo durante el secuestro. Pero los investigadores no creen que la psicóloga haya estado involucrada porque los tratamientos efectivamente se realizaron y simplemente la diagnosticó con base en las declaraciones de Sherry. Lo que significa que el único dinero que consiguieron luego de esta estafa fue el dinero de GoFundMe. Lo que hace suponer que quizás el esposo también estuvo involucrado pero no había evidencias suficientes para mantener estas sospechas. El 3 de marzo del año 2022 Sherry Papini fue oficialmente arrestada. El FBI llegó a su residencia con la orden de arresto y enfrente a sus hijos fue esposada y llevada a prisión. Los cargos en su contra eran dos, fraude por correo por todos los cheques que había recibido por parte del gobierno y que tienen una pena máxima de 20 años en prisión con posibilidad de libertad condicional a los tres años y el pago de una multa de hasta 250 mil dólares. El segundo cargo era de falso testimonio que tiene una pena máxima de hasta cinco años en prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. El esposo de Sherry Papini no fue arrestado por falta de evidencias y al parecer no sabía lo de la estafa porque Sherry luego de haber entrado a prisión jamás culpó a Keith de saber el plan y además el esposo solicitó el divorcio poco después del arresto al enterarse de todos los detalles como que Sherry estuvo con el ex novio durante esos 22 días. En cuanto al ex novio James Reyes no fue arrestado por confirmarse que no estaba al tanto del plan y hasta la misma Sherry confirmó que James no estaba involucrado. El 18 de abril de este año Sherry Papini se declaró como culpable como parte de un contrato con la fiscalía y su condena todavía no está establecida. Recién en septiembre de este año sabremos si es que Sherry irá o no a prisión. Mientras tanto ella sigue en libertad porque pagó una fianza hasta la fecha está libre y tengo que decir que este caso no sólo se trata de las mentiras de Sherry de un motivo dudoso porque no sabemos bien si lo hizo por dinero o por llamar la atención sino que también se trata de una muestra muy fuerte de discriminación en contra de los latinos en Estados Unidos. Sherry usó estereotipos en todo momento en su historia del secuestro desde la música mariachi, el español, las comidas que le servían y todo era muy racista. Esa es la verdad. Además también cuando salió a la luz el blog que yo por lo menos creo que ella lo escribió cuando era mucho más joven y que efectivamente utilizaban el nombre y el apellido de soltera de ella. Y todo esto demostraba que ella tenía un odio terrible en contra de los latinos y que podría haber sido también el motivo. Mucha gente piensa que este quizás fue el motivo que ella odiaba a los latinos inventó esta historia que era completamente en contra de nosotros, de los latinos. Y yo sé que me van a decir pero Paul el ex novio era latino. Si James Reyes es de raíces latinas, era latino, es latino. Y hay que tomar en cuenta que Sherry igual solo lo utilizó para poder hacer este plan sin decirle exactamente por qué lo estaba haciendo y sabiendo que él estaba enamorado de ella. Todas las familias tienen secretos. Algunos más graves que otros y mantener un secreto estaría difícil, más cuando varias personas saben lo ocurrido. Como dice el dicho, tres personas pueden mantener un secreto siempre y cuando dos de ellas estén muertas.